No me salen las palabras Y es el corazón quien manda Corazón de plástico, este es el último trabajo de Paco Candela Y este me sale darte las gracias Estas sevillanas rocieras preciosas Que están, por cierto, arrasando en la lista de nuestras sevillanas Candidatas a la mejor sevillana de la primavera ¿Con quién, si no? Con alguien muy relacionado con esta tierra al que queremos mucho Y con una legión de fans aquí en Chipiona Tremenda como es nuestro querido artista Paco Candela Paco, buenos días Buenos días, buenos días ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucha alegría de escucharte por aquí Que no veas el montón de gente que quiere que Paco Candela Hable la radio, que venga Chipiona Paco está ya desbordado, ¿verdad? De trabajo, gracias a Dios Bueno, afortunadamente bien Afortunadamente bien es lo que siempre digo Lo mejor es la salud Para hacer feliz a tanta gente Que me sigue a tantos candelistas que están ahí atrás mía Siempre apostando por mí Dándole la vida, como yo digo Que dan la vida por mí Y yo por ellos también Entonces, bueno, me alegro muchísimo Que este disco esté usando Porque siempre que se va a sacar un nuevo trabajo al mercado Se le pone muchísimo corazón y muchísimas almas Para que la gente lo disfrute Y gracias a Dios, pues está funcionando Está funcionando Y la gira también, ¿no, Paco? Que empezaste en enero, ¿no? Sí, empezamos en enero en Salamanca Y en febrero tuvimos, creo que, siete o seis conciertos Para arrancar fuerte la temporada Y, bueno, ir a ir a ir a Y meterte ya en el mercado Para que la gente sepa que estoy ahí, ¿no? Y la verdad que bien La verdad que muy contento Ya están los conciertos De que ya arrancamos otra vez En fin, la verdad que estamos muy satisfechos con el trabajo Claro, ahora es primavera, verano Es la fecha, evidentemente ¿Por aquí cerquita tienes algo, Paco? Pues por ahí puede que salga Si Dios quiere, por Rota Hombre, me encantaría que fuera Chipiona Pero bueno Esa zona, pues ya sabes que me puede disfrutar todo el mundo Porque yo, esa zona, muero con todo el cariño que recibo ahí Y siempre Las redes sociales son las que funcionan Y la gente nos van a seguir por ahí Y van a salir por nuestro y en todo momento Estaremos atentos Claro que sí, nosotros lo diremos desde aquí Porque toda la información que sea tuya A nuestra audiencia le interesa muchísimo Ya te digo que tienes aquí mucha gente siguiéndote Oye, ¿qué tiene de especial este corazón de plástico? Este disco, Paco, para ti Bueno, es un, como se puede decir, un examen más, ¿no? Un examen más Ni más ni menos Que cada vez que saca en el mercado Un disco nuevo Un trabajo nuevo Se cuida muchísimo Se le pone mucha Muchísimo cariño Y son once temas Once temas que Que le pones el alma, ¿no? Le pones el corazón El título, como ya me han preguntado Bueno, ¿y por qué el corazón de plástico? La idea Aparte que hay uno de los temas Una de las baladas que llevan ese título Ese nombre La idea es que cuando la gente escuche en este nuevo trabajo Si hay alguien que tenga el corazón un poquito de piedra Que se le ponga el corazón un poquito de plástico Ahí va Ahí va Lo has dicho todo Con eso lo has dicho todo Oye, también colaboraciones, ¿no? Con artistas que te vemos ahí colaborando en su disco Pues sí, estamos con Miguel Antílope Que tenemos el Deja Un tema muy bonito Muy fresco También con Gonzalo Hermida Que de hecho El tema del corazón de plástico es el suyo Y bueno Tú sabes que yo siempre soy abierto A todos los autores Y a toda la gente Que puedan aportar temas Para que yo Lo pueda también defender Que es mucha responsabilidad Que un autor confíe en ti Y afortunadamente Los autores pues Siguen confiando en mí Hombre Esto es como se suele decir Que vale, vale Y el resto ya sabe Oye Paco Bueno, muchas gracias El tema de tus Vacaciones De tus días libres ¿Cómo está eso? Porque claro La temporada fuerte Que tú te tirabas por aquí Antiguamente Pasando por las playas de Chipiona Sería casi, casi que nivela Porque no hay hueco ¿No? O sí Bueno, te vas adaptando O sea, tú Date cuenta que Te acostumbras también a vivir Tú amordas las vacaciones A tu trabajo Como prácticamente todo el mundo Y bueno Por llamarlo trabajo Porque yo En mi vida Lo que es la música En mi vida Y no lo he llamado nunca trabajo Para mí no No es trabajo Y Te amordas O sea, si tú sabes Que tiene conciertos En la fecha Como ya tiene Toda la fecha Toda la gira hecha Pues te vas amordando Y cuando puede Pues te escapa un ratito Y así ¿No? Que yo muy contento Hombre Siempre que sea por eso Es verdad Bienvenido Hombre Claro El tema de la promoción Y demás Bueno, pues queda Ya un poco aparcado Porque evidentemente El disco salió Hace tiempo Pero ya Supongo que pensando En lo próximo Que vas a grabar ¿No? O vas a hacer un parón Yo voy por parte No, voy por parte Porque una vez que se saca El trabajo nuevo Se hace La promoción Que se tenga que hacer Y después Nos centramos totalmente En lo que es La gira Y a disfrutar La gira ¿No? Me gusta Se ha hecho Es verdad que sí Lo he hecho Algunos años Que he mezclado La grabación del disco Con la gira Y es como si No estás disfrutando Ninguna de las dos cosas ¿No? Me gusta terminar el trabajo Y ahora Empezamos con la gira Empezamos si Dios quiere Todos los conciertos Que se hagan temprano Que sean una hora Razonable Y voy a intentar Hacer firma de disco No significan todo Porque hay conciertos Evidentemente Que son a las once Y media de la noche A las once de la noche Y no podemos Recogernos a las cuatro De la mañana Porque al día siguiente Salimos temprano Para otro concierto Entonces Me gusta centrarme Ahora mismo En lo que es la gira Y que disfruten Muchísimo A nivel nacional De este nuevo trabajo Fíjate ya La gira anterior Del Paseo por lo Eterno Que fue Bueno Un bombazo Ese Sí La verdad que fue Un disco Que le puse También muchísimo cariño Me hizo recordar A mi niñez A mi adolescencia Y creo que A muchísima gente Le hizo recordar Todo lo que yo quise Meter en ese trabajo Y hacer en ese trabajo Yo creo que lo conseguí Bueno y de hecho Sigo haciéndolo En los directos Claro Y además Paco Que no se han Casillado directamente Solo en En las sevillanas En los fandangos En el flamenco Que se le da muy bien Hay que abrir El espectro Verdad musical Y dedicarse a esas Baladas Canciones románticas Canciones que digan Cosas también ¿Verdad? Bueno la música La música está Yo siempre me lo tomo así La música está abierta No puedes encerrarte Tampoco en un Digamos En un cajón De decir No es que yo canto esto Afortunadamente Pues mira Tengo En así O me han dado La varita De tener Unas cualidades Que puedo A lo mejor Hacer unos temas Que a lo mejor Hay gente Que a lo mejor No se atreva Pero afortunadamente Tenemos esa 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 fuerza O esa voz Que podemos hacer Otros temas Aparte de Bueno Por supuesto La sevillana Bueno Bueno este Me sale Darte las gracias Que cierra el disco Es el que hemos elegido Nosotros Para el ranking La lista de Sevillanas Mejores De esta primavera 2024 Ya te digo Que vamos Estás arrasando Y además Años luz De los perseguidores Pero Para ti ¿Qué significa Esta sevillana Concretamente Paco? Bueno esta sevillana Aparte de De que es De mi gran amigo Diego Benjumea Que él me lo ofreció En su día Me dijo Mira Tengo una sevillana Y del Rocío Que creo que Se le ha Se le ha cantado Poco A darle las gracias A la Virgen ¿No? Siempre vamos a A pedir A aquel que se considere Rociero Siempre vamos a pedirle ¿No? Es verdad Siempre vamos a decir Que vengo a pedirte ¿No? Por mí O por mi familia O siempre se van a pedir Por la familia O por los amigos O por alguien Que le haga falta Y cuando escuché Me sale darte las gracias Es que es verdad Gracias a Dios Pues estamos aquí Por ejemplo Te pongo un ejemplo Estoy haciendo Lo que más me gusta En la vida Que es cantar Hacer felia a la gente Es que cuando la tengo delante Me sale darte las gracias Ahí queda claro Pues Paco Nos encanta ver Hablar contigo Sabemos que tienes Mucha faena Y que cada vez que pueda Pues vas a estar aquí Con nosotros Echando un ratito En Chiviona Escapándote Y bueno A ver si en alguna de esas Te podemos pillar también Por aquí Para hacer la entrevista Cara a cara Claro que sí Claro que sí Siempre que se pueda Echamos un ratito Y nos vemos en persona Y nada Me gustaría que para finalizar Pues mandaras un saludo A toda nuestra audiencia De Radio Chiviona Que a toda esa gente Que cada mañana Está aquí Escuchando tu disco Y votándote Bueno Pues toma la gente A todos tus seguidores De Radio Chiviona Les mando un abrazo Muy fuerte Con todo mi cariño Sabes que siempre Bueno ellos saben Que siempre los tengo En mi corazón Que siempre que puedo Hablo de Chiviona Porque bueno Me he llevado muchos años Ahí en Veraneando En ese gran pueblo En ese pueblo Lleno de cariño Con la gente Sana Gente clara Gente transparente Y un abrazo fuerte Siempre de vuestro amigo Pao Candela Ahora nos veamos pronto Chau 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 Gracias por ver el video.